Situaciones extraordinarias que pudieran ameritarlo, lógicamente, lo que no podemos jugar con la boleta. La boleta que está impresa, está impresa. Y si hay algún cambio, como en otras ocasiones ha habido, por diversas razones, lo que se hace es que sale la foto del que está y las fotos se le acreditan a la persona que lo sustituye. Eso ha pasado en otras ocasiones, no sería... Pero está haciendo boletes, no debemos estar jugando con eso, ¿no? La información la había dado a conocer Rubén Maldonado, coordinador nacional de campaña al partido opositor, quien aseguró que el arbitraje de la Junta Central Electoral sobre las impugnaciones se viola los derechos democráticos de Rafael Paz.